Mami Y estoy aquí para hacerte feliz Tú sabes que yo soy el que te mantiene El único que te da lo que tú quieres Tú sabes que yo soy el que te conviene Porque nunca ando buscando a mujeres Mami que ya estoy aquí Tu papi llegó, tu papi llegó Mami que ya estoy aquí Tu papi llegó, tu papi llegó Yo que te debiste los helados Llego tu papi Yo que te besa hasta las manos Tu papacito Yo que te abre todos los caminos Llego tu papi A ese que tú le llamas querido Tu papacito Tu papi lindo, tu papi rico El morenito, tu capullito Tu papi chulo El que tú sabes El que te espera la vida entera Tú sabes que yo soy el que te mantiene El único que te da lo que tú quieres Tú sabes que yo soy el que te conviene Porque nunca ando buscando a mujeres Ven que ya estoy aquí Tu papi llegó, tu papi llegó Ven que ya estoy aquí Tu papi llegó, tu papi llegó Tengo que te derrite los helados Llego tu papi Tengo que te besa hasta las manos Tu papacito El que te abre todos los caminos Llego tu papi A ese que tú le llamas querido Tu papacito Tu papi lindo, tu papi rico El morenito, tu capullito Tu papi chulo El que tú sabes El que te espera la vida entera ¡Veo! ¡Sabroso! ¡Vamos! ¡Sabroso! ¡Sabroso! Ven que ya estoy aquí Tu papi llegó, tu papi llegó Ven que ya estoy aquí Tu papi llegó, tu papi llegó El que te derrite los helados Llego tu papi El que te besa hasta las manos Tu papacito El que te abre todos los caminos Llego tu papi A ese que tú le llamas querido Tu papacito Tu papi lindo Tu papi rico El morenito Tu capullito Tu papi chulo El que tú sabes El que te espera la vida entera ¡Ya! ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Sobaramos! ¡Yeah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!